Mírame, soy Falgais, tío, te pongo último. Ay, ¿no has ganado? ¿Qué cosas? ¿Es porque eres malo o no? Es porque eres un cabrón. ¿Ganarás alguna? Pues no lo sé, tío. Ojalá, tío. Ojalá llegue el día que gane alguna y se me queda el ratón ahí. Venga. ¡Suéltame, tío! El puto pajarraco. Ya voy último. Claro que voy último. Si me agarro un puto pájaro, pues normal que vaya último. Tío, me caigo abajo. Me he tirado a posta. A ver, ¿puedo entrar? Gracias. Hola, buenos días. Venga, dejen pasar. Por favor, dejen pasar a prampaso. Gracias. Gracias, señores. Muy bien. Aparten, aparten, aparten. No se apartan. Me va a pellizcar la puerta. Entra el último por la puerta. Vale, vale. Apartad, apartad. No me quiero comer una bola. Perfecto, perfecto. Estamos Gucci, estamos Gucci. No me des, no me des. No me da. No me da. Me la esquivo. Soy Neo, soy Neo. Tengo el poder. Soy el elegido. Vamos, estamos, estamos. Venga, venga. Venga, venga, gorrión. Venga, tonto. Mirad la de gorriones que hay aquí. Mirad la de gorriones, tío. Madre mía. Regálenla, puto esquino, algo. Clasificados. Vamos. Es mucho tonto, ¿eh? He visto mucho tonto en esta partida. O sea, tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo. Tengo miedo en esta partida. He visto mucho tonto. Mucho tolae por ahí suelto. Cuidado, ¿eh? Por culpa de este juego. Literal, tío. Estábamos bien, ¿eh? Estábamos reforme, tío. Full orgulloso de mí mismo, tío. No me tilteo. Disfruto de los juegos. Disfruto al máximo. Llega el puto Fall Guys. Se me pone a cuatro patas y dice que no te tilteas. Tómalo, que no te tilteas, tío. El mapa de los tontos que te agarran. De los terroristas. Vamos a intentarlo. Vamos, a ver, va. A ver. A ver, apartad en medio. Vale, vale. La cosa es quedarse sin tontos cerca. Es difícil, porque de normal hay 60 tontos siempre cerca. Vale, vale. Nos vamos a poner aquí. Me parece buen plan. Vale, nos volvemos a poner en esta. No, me he arrepentido, me he arrepentido. Ahora nos ponemos. Pasamos a este lado. Perfecto, perfecto. Big brain, big brain. Ahora nos volvemos a subir a este. Pum, y volvemos a este. Big brain. Ahí estamos, ahí estamos. Nos volvemos a subir a este y cambiamos. Está saliendo todo rodado. Perfecto, rodado en un mapa que rueda. Es lo que yo buscaba. Aquí menos gente, así que me voy a subir aquí. No, me he arrepentido. Vuelvo, vuelvo, vuelvo. Perfecto. Venga, estamos, estamos, estamos. Mucho pájaro. Demasiado pájaro estoy viendo. Demasiado pajarraco. Y eso no me gusta. Así que nos vamos a cambiar de plataforma a esta. Que solo hay un Frankfurt. Hola, Frankfurt. Y nos ponemos aquí, tío. Y que se caigan los pajaracos por ahí. Y se caigan todos juntos, tío. Hay una... Casi me empuja. Mira, 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 mira. Mira los terroristas, tío. Ya están ahí, tío. Ya están ahí, tío. Agarrando todos, tío. Ya están agarrando todos, tío. Los terroristas estos, loco. Me la voy a jugar, tío. Me vengo a esta ahora. Ahí está. Ahí está, tío. Ojalá el karma exista, locos. Ojalá el karma exista, tío. Y todos esos terroristas, tío. Que van agarrando, loco. Madre mía. El terrorismo que hay en este juego, loco. Joder, hermano, tío. Vale, otra. Aquí los pájaros me van a tocar la p***. Ya verás, tío. Hicimos algo en la esquina. Full marginado. Con el minion. Mira, con el minion deportista. Míralo. Es que... A ver. A ver, ¿por dónde vienen las cosas? ¿Qué hay que hacer aquí, gente? ¿No es esto que venían cosas y tenías que saltar? Ah, vale. Ahí están. Vale, vale, vale. A ver, apartad. Apartad. Venga, venga. No me agarréis. Hay un totodale por ahí. A ver si sobrevive. Vale, vale, vale. Yo voy con el totodale. El totodale me cae bien. Lo que no me cae bien son los gorriones, tío. Esos. Son desgraciados, tío. Ya me están agarrando, tío. Ya me están agarrando, tío. Que me caigo ya. Que me caigo ya, tío. Apartad de en medio. Es que, es que, es que... Son terroristas. Esto es terrorismo. Van smurfing los gorriones, loco. Van smurfing, tío. Míralos, tío. Los tres juntitos, loco. Son team, eh. Son team esta gente. El team gorriones, tú. El team gorriones terroristas. Apartad de en medio, tío. Es que, es que me dan miedo, loco. Es que me... Les ves la cara y ya sabes que pinta mal, eh. Pinta mal, tío. Tienen malas ideas. Me he tropezado por culpa. Me caigo, tío. Hostia, casi me caigo, tío. Por culpa de los pargels, loco. Estoy muerto aquí. Aquí muero ya. Aquí muero ya. Hostia, me he salvado. Yo no sé ni cómo. Vale, vale, vale. Me está agarrando, me está agarrando, tío. Me está agarrando, tío. Me está agarrando, tío. Me está agarrando. Suéltame, tío. No me agarres, por favor. No. Astronauta, me voy a cagar en tus muertos. ¿Qué está pasando? No, no, no. Muero, muero, muero. Hostias, 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 hostias. Hostias. A un segundo, tío. He palmado un segundo, tío. Porque me han hecho un poco bodyblock, tío. Me han hecho un poco bodyblock. Es imposible. Es imposible. Imposible. El juego más difícil del universo, tío. Es imposible. Paloma style, tío. Paloma style. Estampados. Estampados es lo que me lleva pasando toda la p*** de la tarde. Es imposible ganar. Es imposible. Me vuelvo paloma. Esto ya es el acatombe. Esto es darse el provecido, que flipas. No hay nivel más bajo, hay que ponerse skin de paloma. Pero ya ha llegado ese pozo, tío. He tocado fondo en ese pozo. Salgo primero en la primera prueba. En la prueba que gana hasta mi abuela, tío. Salgo el primero, ¿sabes? Es que ya me jodería. Puedo ganar sin usar la barra espaciadora, mirad, eh. Voy a ganar sin usar la p*** de la barra espaciadora, tío. Porque es que esta prueba es para retardets, tío. A ver, ábrete, por favor. Ábrete, por favor. Ábrete, por favor. Ábrete, por favor. Gracias. Hostia, te ha costado un rato, eh. Mira, ni en esta voy a saltar, eh. Ni en esta. Mirad, 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 mirad. Nada, tengo que saltar, tengo que saltar. Pero voy a saltar porque quiero, eh. No porque el juego me obligue. Mira, no he saltado, eh. No he saltado, no he saltado. No he saltado y me clasifico, gente. O sea, sin saltar. Sin saltar. Sin saltar. Me he caído una vez al vacío, ¿no? Pero ya está. Soy una paloma. ¿A qué quiero saltar? Es que ya hemos perdido. Si es que yo intento. Yo intento concentrarme y divertirme y me toca este p*** minijuego. Es que va a ser imposible, tío. Es que no hay manera de ganar este minijuego. Está bugueado, tío. Da igual el equipo que vaya, tío. Mira, somos amarillos. Vamos a palmar. ¿Estáis listos para perder? Venga, celebradlo todos. Vamos a perder juntos. ¡Bien! Vamos, tío. Venga, let's go. A ver. Esa pelota se ha puesto amarilla por lástima, tío. Bien, el del equipo rojo es retrasado y nos da la pelota. Pero da igual porque de mi equipo también hay uno que es más retrasado que él y se la devuelve. Muy bien, empujadla. Venga, todo es para adentro. Amarillo, venga, métesela más dentro. Que a él le gusta. Vamos, venga, palmarme y riconcito. Vamos. Esto me lo carrileo yo. ¿No veis que puedo solo iros a otro lado, coño? Vamos a joder a los rojos un poco. Mi equipo. No hay nadie en mi equipo en mi base. No pasa nada. Yo no me voy a quedar tampoco. No voy a ser el típico tonto nada, no ha sido mi culpa. Seguro que no ha sido mi culpa. A ver, por favor, por favor. Que no se han quitado todas las bolas, tío. Que sois lamentables, coño. Tenemos cero bolas. Somos lamentables. Somos pésimos, tío. Equipo rojo, toma. Por lo menos que ganes tú, tío. Toma, disfruta la bola, tío. Mira, no me dejan ni darse al equipo azul. Es que esto es terrible. Esto es terrible, tío. Mírate al equipo rojo. Le faltan bolas, tío. Le faltan bolas, tío. Tienen una fiesta de rabos aquí montada, tío. Que tienen pelotas, pero vamos. Que parece esto un minigolf, tío. Mírate esto. Es que mírate esto, tío. Manos arriba. Esto es un puto atraco. Manos arriba, tío. No hay manera de ganar. Espérate que el equipo azul es más malo aún. Espérate que aún pasamos porque el equipo azul es más malo aún. Nada, tío. En el último segundo, pum. Contadora cero y pa nuestra puta casa. Es que normal, tío. Es que es imposible, tío. No he ganado ninguna. Nunca he ganado. Nunca. Es imposible ganar. Es imposible ganar. Vuela, vuela, paloma. Que es que es lo único que vas a hacer, tío. Y salgo último otra vez. Vamos a concentrar. Es que ves, es que ves, tío. Es que ves, tío. Habrán pasos subnormales. Vamos. Let's go. Mira, mira. Es que me voy a esquivar todas las bolas, eh. Mirad. No me va a dar ni una, eh. Mira, 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 mira. Mira. Vale, esa. Pero ha sido un fallo del juego. No he sido yo. Y ya está. ¿Veis? No me ha dado ninguna. No me ha dado ninguna. Pero claro. Luego me van a poner a marcar goles con un equipo de retardo. Sí, ya está, tío. No hay más. Vamos. ¿Qué ha pasado? Menos mal. Vamos. Y no se rindes, mi puto héroe. No hay que rendirse jamás, tío. Se puede, tío. Se puede, tío. Jugando hasta ganar, tío. Me voy a hacer viejo y todo, tío. Y jugaré con mis nietos para que me tiren de carro. Pero algún día lo conseguiré, tío. Vale, vale. Vale. Estamos bien. Ay, la de la lava. No pasa nada. Mente fría. Me voy a concentrar, eh. Me voy a concentrar que flipas y la gano. Va. Concentrao. Vamos. 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 Yo puedo. Soy superior a este juego. Soy superior a este... El puto juego. Vamos. ¡Puta paloma! ¿Por qué se ha tropezado delante mío, tío? Es que me la pasaba, tío. Y la puta paloma... Ahora, claro, hay un overbooking aquí que flipas, tío. Y no puedo pasar, ¿sabes? ¿O no? Me cago en Dios, tío. Vale, hemos pasado. Vale, hemos pasado, gente. Podemos, eh. Podemos. ¡Quitame en medio! ¡Ay, de verdad! ¡Ay, de verdad! El puto dinosaurio. Venga, dinosaurio. Para abajo, gilipollas. Vamos, vamos. Estamos, eh. Estamos. Estamos. Vale, vale. Martíos a favor, eh. Martíos a favor. Let's go, let's go, let's go. Por aquí, por aquí. Vamos, vamos, vamos. Lo tenemos, eh. Lo tenemos, lo tenemos. Vale. Adelantamos. Rebufillo como os pillado. Pum, pum, pum. Nos esperamos aquí. Hacemos el quiebro. Ese para abajo. Barrido. Let's go. Va, 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 va. Vamos muy bien, vamos muy bien. Vamos. Genial. Somos increíbles. Nada me puede parar en esta vida. Soy superior a todo, tío. Me esquivo la segunda bola porque me da miedo, tío. Tú no me vas a parar, subnormal. Venga, tonto. Ojalá te den la bola en la cara y te caigas, payaso. Vamos. Estamos, tíos. Estamos. Mira, mira, mira cómo lo empujan. Mira, mira, karma. Ojalá estos tres no se puedan clasificar por lo que sea, tío. Ya me gustaría. Los terroristas estos que se ponen a agarrar en la meta, tío. Ya me gustaría, tío. 15 clasificados. ¿O lees eso? Huele a victoria. Huele a victoria. He prometido que ganaría una. Estoy sudando. Estoy perdiendo años de vida. Muchos años de vida. Yo creo que a los 30 no llego. Pero voy a ganar, tío. Voy a ganar. No, 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 no. Me gusta conspirando en mi contra, tío. Que no voy a ganar, tío. Mírate estos, tío. Mírate estos, tío. Es que no se gana. Es que no se va a ganar, tío. Yo voy a darlo todo, ¿no? Pero es que no se va a poder ganar, tío. Es que no se va a poder ganar, tío. Me están poniendo todo el rato estas pruebas, tío. Y equipos full tontos perdidos, tío. Que no consiguen empujar una puta bola. Y mira qué sencillo, ¿sabes? Mira qué sencillo. Pero son full vírgenes que no han empujado sus pelotas en la puta vida. Y no saben de qué va el rollo, ¿sabes? Venga. Venga, por la izquierda. Va, tontitos. Va, va, va. Va, va, va. Va, no la encalléis. No la encalléis. Venga, venga. Lo tenemos, ¿eh? Podemos ganar. Va, podemos ganar. Podemos ganar. Hay un equipo que es peor que nosotros. Y eso ya es decir, ¿eh? Es jodido. No me empujes, tío. No me empujes. Va, va, va. ¿Que podemos ganar? ¿Ganamos? ¿Ganamos? Ganamos. Ganamos. Empujad. Empuja a Minion. Mira que es tonto y se tropieza solo. Ganamos, gente. No, ganamos. Ganamos. Creo. Creo que sí. Creo que sí. No rebotes. ¿Vale? 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 ¿Se viene? ¿Se viene? ¿Se viene? Es la primera vez que gano en esta. La primera vez que gano en esta partida. Que no sean equipos. No, no, no. Fall Guys. He superado la primera prueba, ¿vale? Ya me habéis puesto a los retardates en mi equipo. Una vez. Dos seguidas. No, por favor. Dos seguidas. No, por favor. Dos seguidas. No, por favor. No aguanto mi corazoncito. Llega a un límite, tío. Está el cardiólogo en su casa llorando ahora mismo, tío. No puedes hacer esto, tío. Dos seguidas, no, loco. Dos seguidas, no, loco. Ponme cualquier prueba, tío. Ponme cualquier prueba, tío. Mira, nos van a marcar. Ya no acaban ni de empezar. Mira, se tropiezan solo los de azul. ¿Puede ser que hayan tocado los tontitos en otro equipo ahora? No tenemos portero, tío. No tenemos portero, tío. ¿Me va a tocar quedarme a mí? ¿Gol? ¿Gol de faceback? ¿Gol de faceback? ¿Por la escuadra? No, no, no. Hay que volver, ¿eh? Hostias, hostias, pajarito. Buena, pajarito. Vaya, le hemos marcado. Me quedo de portero, me quedo de portero. Tengo fe. Si aquí no entra ninguna bola, ganamos. Espérate. Espérate que se me ha liado. Espérate que se me ha liado. Soy una mierda, tío. Yo de portero no valgo, tío. Sácanme de aquí, sácanme de aquí, tío. Nada, yo no voy a la portería. Hay que ser mi portería. No, sí, soy yo el noob en esta partida. Cuando no encuentras al noob es que eres tú, tío. Vamos a ayudar. Vaya lag, porque hay lag. En este juego no debería haber lag. Esto no es Apex. Hay que tener fe, gente. Hay que tener fe. ¿Por qué la tiras hacia atrás, gallina? Eres muy tonto. Pero vamos 5-1. Palizón, lirón. Va muy bien. Lo ha agarrado. Qué bien lo ha hecho. Qué bien lo ha hecho. Qué bien lo ha hecho el de mi equipo. Que te marcas solo. Que lo has hecho muy bien y lo has cagao. Lo ha hecho muy bien y lo ha cagao, tío. Lo ha hecho muy bien y lo ha cagao, tío. Nos remontan, tío. Nos remontan, tío. Esto es PSG Barcelona, tío. Nos remontan. Cuidado, 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 cuidado. No, no, no. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Están entrando como quieren, tío. Están entrando como quieren, tío. No, 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 no. Salta, salta. Da la vida. Da la vida. 3 segundos. No, no. Esta la defiendo yo con mis huevos, tío. Ganamos, ganamos. Vamos, vamos. La tenemos. Ahora tengo que tranquilizarme. Estamos en la final. Finalísima. Hemos sudado mucho hasta llegar a este momento. No he tocado una final en todo el día. Este es mi momento. Me voy a llevar la corona a mi puta casa. Este es mi momento. ¿Qué cojones es este mapa? ¿Sopa de tropezones? Ay, Dios mío. ¿Qué hay que hacer? Ah, es la de las colas. Vale, vale, es la de las colas. ¿No? O sí, no lo sé. ¿Qué cola? ¿Cómo qué cola? ¿Pero qué cola hay que coger? Ah, la tiene este. Vale, vale, hemos encontrado la cola. A por él, a por él. ¿Vale? ¿Se la ha quitado este? ¿Se la ha vuelto a quitar? ¿Quién la tiene? Este, este. Vale, vale, vale. Vale, hay que coger la colita. Ok, la colita, la colita, la colita. Se me da bien coger colas, gente. Si estamos jugando contra un desarrollador del puto juego, tío. ¿Dónde ha ido la cola, tío? Madre mía, nada, nada. O tengo suerte, me cae el de la cola en la cara, tío. O hemos perdido. Lo están persiguiendo todos, tío. Se está liando, ¿eh? Se está liando. ¿Quién la tiene? Vale, va por abajo, ¿eh? Pero este es Dios, ¿eh? Jugando. Este es Dios, ¿eh? Jugando. Nosotros tenemos que ser la puta rata aquí, gente. Que viene, que viene a las sobras. Que viene a las sobras. ¡Salta en plancha! ¡Ay! ¡Salta en plancha! Se la ha quitado este, ¿vale? Se la quitamos ahora nosotros a él. Perfecto, perfecto. La tenemos, la tenemos. A correr, a correr, a correr. Me la han quitado otra vez porque soy una puta basura. Va a ir por ahí arriba. Vamos a ir nosotros por aquí. Es la única esperanza que tenemos. ¡Ay! Que no se puede. No me conozco el mapa, tíos. Nada, F, eh. F. F. A no ser que ahora se tropiece y caiga en mi boca. Caiga en mi boca. ¡Se ha tropezado! ¡Se ha tropezado y caiga en mi boca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tenemos! ¡Soy el tío más afortunado del multiverso! ¡Soy el tío más afortunado del multiverso! ¡Ha salido redondo! 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 ¡Sí! 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 No seré bueno, pero tengo suerte, tíos. Compro la Bonolot y me toca tres veces un billete, tío. No seré bueno, pero tengo suerte, tío. No seré bueno, pero tengo suerte, tío. Tengo suerte. Y lo importante en esta vida es ser suertudo, tío. Da igual que seas el mejor. Da igual que seas el peor. Si eres afortunado, la cola te cae en la boca. Suena muy mal, pero es así, tíos. Esto se lo quiero dedicar a todos esos que me habéis estado viendo, apoyando en estas dos horas, estampándome. Se lo dedico también a mi familia, que también me ha apoyado durante todo este tiempo intentándolo, tío. Esto va por vosotros, chicos. Por vosotros, chicos. La suerte de que me caiga la gallina tropezada en la cara y le quitemos la cola, ha servido de algo, chicos. Vámonos. Tengo la corona del Krabber King y tengo la puta corona del Fall Guys, tíos. Ha merecido la pena. Lo hemos conseguido. Después de esto, todo van a ser victorias. Let's go. Somos buenísimos. Somos buenísimos. Siempre confié. Solo tengo dos coronas y una es por lástima, pero siempre confié.